There's no place I'd rather be Que rollo papis, como están? Este es Heben y bienvenidos a este video Donde vamos a saber como activar La sesión doble En Dizeno, mapa de Exo Zombies Obviamente, esto Quiero que me presten mucha atención Primero que nada, eh Quiero que revisen la descripción a futuro De esto, porque? Porque les voy a preguntar Una cosa en este momento chavos Esto, no sé si solamente Está disponible para las personas que han Acabado el easter egg, ok Así que, si ustedes están viendo Este video y no han hecho el easter egg Intenten hacer esto Activar la sesión doble Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a este panel Que se encuentra en el inicio Cada persona que hay en la partida, por ejemplo, si han jugado Dos, tres, cuatro personas Entonces todos tienen que picarle a ese botón O sea, como que le están pidiendo, por favor, llévanos a la sesión doble Entonces eso lo que hace es confirmar Que todos quieran ir Entonces, si estamos, estamos, estamos jugando uno Pues automáticamente Te dice que está confirmado Y te lleva a la sesión doble Que es el modo hardcore Que es donde puede ser el logro de matar A todos por, eh Definitivamente, ¿no? Entonces, chavos, ya saben Lo único que les pido es su ayuda Que por favor me comenten Si esto es posible Si no han hecho el easter egg Dejen ese comentario Aprenden ese botón De like Por este mega truquito Y entonces yo les pido Eso sí, ven hasta luego Bye